Hey gente comenzamos este nuevo vídeo gente en este vídeo les voy a hablar acerca de la nueva línea de misiones del black bear que salió hace aproximadamente 30 minutos y lo bueno de estas misiones es que dan un mythic egg, al completar 15 misiones de estas te dan como recompensa 150 millones de miel, 5 tickets, 10 mil treats, 50 gumdrops, 10 jelly bean y un gifted silver egg y al completar 20 te dan como recompensa 500 millones de miel, 5 tickets, 50 mil treats y un mythic egg, entonces vamos a comenzar a hacer las misiones a ver si están fáciles o difíciles y qué recompensa nos dan aparte de las que ya les dije en esta primera misión piden 30 mil millones de polen de bambú, para mí es muy fácil pero puede que para otras personas sea muy difícil en esta primera misión piden 30 mil en esta primera misión piden 30 mil la misión piden 30 mil ¡Suscríbete al canal! 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 We're still a little bit young, but I'm all in We're still a little bit dumb, but I'm all in We're still a little bit young, but I'm all in We're still a little bit young, but I'm all in If we sail a little bit high, a little bit low 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 And I don't know any roads that lead us back home And I don't know any roads that lead us back home How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low I need us to be a little bit high, a little bit low Finalmente tenemos el Mythic Egg, entonces vamos a ver que oveja nos sale Me salió otro Spicey B, aunque yo hubiera preferido otra veja Pues bueno gente, esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado o que les haya servido No olviden suscribirse, darle like, compartir Y nos vemos en el próximo video Chao No olviden suscribirse, darle like, 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 darle Gracias.